Con sus alas de esmeralda y su pecho de rubí, Liba viene entre los mirtos el travieso colibrí. Hay que cubrir a sus olas y su origen a volar para olvidar el olvidar de unos lobios de color. Oh, lo desplegó, la rosa, su coro, la calmecí, cuando ya la rotamante el pintado colibrí. Hay que cubrir a sus alas para romper a mi flor y contarle en su ventana los secretos de mi amor. Con sus alas de esmeralda y su pecho de rubí, Liba viene entre los mirtos el travieso colibrí. ¡Suscríbete al canal!